qué onda amigos bienvenidos a este vídeo a este vídeo lo estoy haciendo porque ya había hecho un vídeo del bodega vía trading y pues les gustó mucho la gente y querían otro pidieron otro pues aquí lo estoy haciendo y algo que les quiero explicar de voladita es que si ustedes no saben dónde está está en los ángeles california y lo único que tienen que hacer es ponerle en google maps bodega vía trading y ahí les va a salir esto que les voy a poner aquí y los vas a traer hasta este punto que está aquí y de aquí ustedes se pueden estacionar ahí o se pueden estacionar acá y ahí tiene un letrero que dice que es sólo para clientes de vía trading y si está lleno a todo este espacio de estacionamientos se pueden estacionar aquí en toda esta calle toda esta calle de aquí se pueden estacionar y no se pueden meter acá al menos que ya hayan pagado hayan comprado algo de mercancía amigos y en caso que llegaran a comprar algo les darán su recibo y pueden entrar dándole el recibo el security y encontrar un estacionamiento ahí y lo que pasa lo que va a pasar es que se van a estacionar y les van a traer su caja con la mercancía que compraron y lo van a poner ustedes en su vehículo como puedan así traen una troca pues van a meter la caja entera me imagino así como esa troca que está aquí y si traen un carro pues tienen que acomodar todo lo de la paca adentro de su carro vehículo como puedan y pues es lo que la gente hace normalmente y después este pues ya que están aquí adentro la puerta principal ahí está entran se registran o se pueden registrar en línea miren amigos esto es lo que les estoy diciendo como esa persona ya compró esas pacas y ahí tienen su vehículo ahora se les acomodaron ahí y esa persona va a acomodar toda su mercancía en su vehículo al igual que allá y eso es lo que van a tener que hacer ustedes también y así es como se lo van a llevar a su casa amigos y también tienen opciones de delivery a otros estados pero para eso tienen que preguntar directamente con ellos amigos ok amigos ya que se registraron en línea o si no se saben cómo registrarse en línea pueden venir al escritorio y ahí se se registran con la secretaria y después ya pueden entrar a la bodega a ver la mercancía a ver las patas que hay y cuando quieran una pues solamente hablan con uno de los representativos que que andan por aquí por el piso y les dicen que quieren comprar cualquier paca que les haya gustado y es así como la van a comprar la pagan y luego ahorita les voy a decir donde la recogen pero primero vamos a ver más o menos qué tipo de mercancía tienen para que se den una idea ok amigos en este vídeo vamos a ver algunos de los tipos de mercancía que hay como por ejemplo tenemos esta paca que todo este lote cuesta 700 dólares y tiene 288 unidades o sea que tiene 288 bolsos iguales de estos idénticos a veces pueden variar pero en este caso es un bolso como este todos están nuevos y les van a salir a 250 cada uno por 268 y así es que ustedes van a pagar 250 por esto y si lo compran pues lo tienen que vender y le tienen que sacar poco un poco más de lo de los 250 para que puedan ganar en esta paca en este caso y vamos a ver otra paca para que miren a ver qué más tienen ok amigos por acá tenemos esta paleta que tiene 250 unidades y les va a costar 150 por unidad y el valor es de 375 dólares tiene 250 piezas aproximadamente y digo aproximado porque a veces la verdad si les faltan un poquito más de piezas pero si ese es el caso usted las tiene que contar cuando lo sube al carro y les dice que faltaron 20 o 30 y ellos le reponen esas piezas que le faltaron y pues está por ejemplo tiene pues como esta bata playeras para hombre suéter de suéter de suéter de mujer mucha de la mercancía viene repetida pero está nueva y tienen pues por ejemplo estos shorts que son de hombre en diferentes tallas también repetida y tiene este otro shorts como de de este tipo de material y tiene esta playera que también van a venir varias y pues si usted va a comprar una paca de ropa tiene que buscar a ver si le gustan las piezas que vienen porque van a venir varias repetidas y pues eso puede ser bueno puede ser malo depende de la situación y así bueno así nada más para que se den una idea y ahora vamos a ver más pacas para que me dan mercancía diferente ok por acá tenemos otra paca también de una paleta de ropa es igual 250 piezas 1.50 por unidad es la que le va a salir cada una y el total 375 y esta tiene estos shorts como de marvel que creo que son como para nadar tiene como esta falda que es como un tutu y van a venir varias repetidas acuérdense tiene como este suétercito para niña tiene como de estas como para bebé y esta es una bata para el baño esto es como una blusa y acuérdense que tienen que revisarla porque al ver abajo van a venir repetidas las piezas que vienen arriba van a venir abajo también en varias tallas como esta camisa viene en varias de seguro van a ver otras tallas más abajo de la paca amigos y pues todo nuevo y vamos a ver que más nos encontramos ok ok amigos aquí tenemos otra paleta que tiene 50 piezas y está a 500 dólares 50 unidades y le salen a 10 dólares cada una por unidad así es que eso quiere decir que tiene que vender a más de 10 dólares para que le saque dinero a esta paca y pues tiene como mochilas miren como aquí tiene esa mochila con llantitas con como maletas mochilas un poquito de todo 50 piezas aquí traigo esa mochila como para una mochila escolar nueva acá también tiene esta mochila como para meter laptops y equipo de video o cosas así me imagino y de muy buena calidad se ve acá tiene este bolso como para mujer tiene esta otra mochila que es de los que tiene como un popote que le pueden poner agua atrases y viene esta bolsa que cuenta como una también unas cosas más grandes que otras pero son 50 piezas contadas aquí viene esto que cuenta como un bolso pero en realidad es más bien como un folder pero aquí viene también esta bolsa y pues yo creo que ahí más o menos ya se dieron una idea amigos y ahora vamos a ver otra paca diferente ok acá tenemos esta otra de que son de puras sandalias esta le va a costar 455.91 unidades y al final va a pagar 5 dólares por cada par y son estos que están aquí en diferentes medidas la calidad no se ve tan mala pero tampoco se ve que así como que es muy buena pero yo no sé si se ve zapatos de mujer pero no sé si puedan ustedes ver en la cámara y pues es toda la paleta así es que es por eso que tiene que venir usted a escoger acá tienen otras de zapatos como de botas usted tiene que venir a escoger lo que más le convenga lo que usted quiere comprar para que pues cada persona vive en diferentes áreas y sabe lo que se vende ahí y no y vamos a seguir viendo a ver que más tenemos ok ok amigos aquí me encontré con una paca de puros zapatos nike y abajo vienen unos bands y de varias tallas y vienen surtidos y esta cuesta 31 mil dólares con 70 centavos y son 1500 un pares y al último usted va a pagar 20 dólares con 70 centavos por cada par pero déjame le enseño algo como esta caja este solo par cuesta 75 dólares miren zapato nike original no los puedo abrir todos amigos porque esta paca ya está vendida pero quiero nada más que miren que son puros zapatos nike y aquí miren como este par cuesta 26 este par cuesta 119 viene sortida la paca amigos y al final ustedes tienen que vender pues le tienen que sacar más de 20 dólares a cada a cada caja de zapato y pues son nike amigos así es que pues son marcas que que se venden luego luego y no creo que va a batallar para comprarlas pero la verdad que por 31 mil dólares si se me hace un poco caro pero si usted tiene dinero para invertirlos la verdad que es un una paca muy buena para usted y a ver y a ver vamos a ver como este otro par de acá cuesta 26 y como otro por acá también cuesta 26 110 120 por acá tienen unos de vans y pues es un gran ejemplo que no solamente va a encontrar barato sino también caro y por acá tienen muchísimas pacas más esta también de de tenis fila acá tienen K-Swiss Puma Adidas y pues poquito de todo hasta tienen esta de 1350 que trae 1335 unidades a 10 dólares cada uno y trae sandalias guarachitos zapatos y pues yo creo que con eso ya se dan más o menos una idea amigos de lo que hay aquí en esta bodega y pues sería todo por este video y nos vemos al próximo video y si le gusta este tipo de video denle like suscribas a mi canal estará haciendo más y para los que vienen de México a comprar esta bodega si este video miro que tiene buena respuesta que le dan like si comentan haré un video de cómo pasar una paca de aquí de Estados Unidos a México y voy a hacer un vlog para que miren paso por paso lo que tengo que hacer pero también si quieren suscribir o no pero suscribanse amigos suscribanse si no ya no voy a hacer videos de Via Trading suscribanse denle like y nos vemos en el próximo video adiós